de Raíces Sureños. Andrés, felicitaciones y contanos esta clasificación a Cosquín, ¿cómo fue? Bueno, buenos días. La verdad que estuvo buena. Fue todo muy rápido porque la sede de Esquel es nueva. Nosotros teníamos, para los grupos de esta zona, los participantes, teníamos o Plaza Winkel, Choel-Choel o Comodoro. Que se abran Esquel está buenísimo porque, como está el tema hoy, mover un grupo, nosotros éramos con padres cerca, éramos 22 bailarines y tres padres que no iban a ayudar, éramos 25 personas. Mover hoy 25 personas es un tema. Entonces, que se haya abierto una Esquel estuvo bárbaro, pero se confirmó hace tres meses. De que nos enteramos ahora, fue todo rapidísimo, empezar a laburar, tenés que presentar dos obras de 10 minutos. ¿Qué mostraron ustedes? Nosotros mostramos dos cuadros para clasificar, hicimos uno con discografía de Alfredo Ábalos, que se llamaba Coplas de la Vida, donde contaba la historia de un joven que, bueno, que iba pasando por diferentes etapas de su vida. Y después, para la final, Nostalgia Sureña, que es un cuadro con todas danzas del sur. Bueno, eso es lo que siempre reclaman los del norte, ¿no? ¿Por qué los del sur no muestran su propia coreografía, que también tenemos nuestro folclorista y de los buenos? Claro, sí, bueno, la idea de ponerlo justamente en la final, ese cuadro fue como para hacer algo de lo nuestro. Por más que Rionero no tenga muchas danzas, igual tratamos de hacer con relatos del sur y hacer... Salió un cuadro muy lindo, la verdad que es muy lindo. Andrés, contanos un poquito cómo empiezan a desandar este camino para llegar a Plaza Próspero Molina. Bueno, después de haber ganado la sede, ahora nos van a avisar bien la fecha, pero estamos alrededor del 14 de enero vamos a estar. Y bueno, si ganás ahí, ya pasás al escenario mayor en el festival mismo. ¿Y qué apoyo tienen para poder realizar este viaje a Córdoba, 25 personas mínimo, con todo lo que esto implica? No, bueno, apoyo la sede, lo que nos da, porque nosotros vamos, es un grupo del Bolsón, por sede Esquel. No es que vamos en representación de Chubut, vamos en representación de Bolsón, el grupo es de Bolsón, pero clasificó por sede Esquel. La sede tiene la obligación de ayudarte en algún sentido, de decir, bueno, ahora van a organizar un festival en noviembre, un festival en diciembre, y lo recaudado es para... Somos los únicos, el resto son todos de Chubut los que clasificaron. Los únicos que no son de Chubut somos nosotros. Lo decían que hay un grupo de Puyén también que va, ¿no? No sé, en danza no, capaz que en música, porque como es danza y música... Andrés, siempre rescatamos esto, ¿no? La cantidad de chicos que hacen danza folclórica en los distintos barrios. Y esto me parece, es un poco el premio para todos. Sí, la verdad que nosotros justamente este mes cumplimos un año de muchísima actividad. Empezamos, esta fecha del año pasado estábamos en Cuba, en una gira. Y después, bueno, estuvimos en Tucumán, que obtuvimos el segundo puesto en julio. Estuvimos en la gira en Italia, ahora en el pasado septiembre. Llegamos y empezamos a preparar el Precoskin. Salimos campeones de Comayo el año pasado, en diciembre. Así que venimos con una racha linda. Bien. Andrés, ¿cuándo la gente de Bolsón va a poder presenciar a ustedes? Me decís en diciembre... Enero. Enero, no, en diciembre para recaudar fondos, ¿no? Eso es en la localidad de Esquel, ¿viste? Pero queremos ver si podemos hacer algo para juntar dinero también para nosotros. Porque todavía está, como que fue muy reciente y no sabemos bien si la idea era por ahí de nosotros contratar a nuestro propio cole o ir con toda la delegación. ¿Viste? No se sabe todavía. Pero igualmente, hacen giras internacionales, tienen premios. Bueno, la gente de Bolsón ya se interesa y que nunca los vio. ¿Quiere presenciarlo a ustedes? Claro, sí, es verdad. Nosotros generalmente así, para mucho público, estamos en la fiesta de Lúpulo. Que siempre nos dan un lugar, un lindo horario. Y después generalmente en competencia. No somos muchos de hacer mucho espectáculo. Pero bueno, la idea de, ahora que tenemos dos cuadros armados y qué sé yo, ver si podemos hacer algún festival, ¿viste? Donde podamos recaudar un pesito. Claro, tienen que hacer eso porque no son números que se cobran. Andrés, ¿cómo se arreglan con la indumentaria? Me imagino la cantidad de trajes, sobre todo las mujeres, que es muy costoso. Sí, el cuadro de la final, poner ese cuadro en escenario nos costó 80 mil pesos. Entre tela y mano de obra. Y bueno, fue rifa, un poco de cada uno, los papás que ayudaron. Y el otro cuadro no alcanzábamos, la verdad no nos llegábamos a juntar. Así que un poco de lo que cada uno tenía, hicimos un vestuario ahí. Pero ese vamos a tener que elaborar ahora para llevar allá un vestuario para ese cuadro. Bueno, hay que destacar, el hombre quizás es un poquito más simple el vestuario, si se quiere y si me permiten el término. Pero el de las damas es muy complejo. Sí, sí, la verdad que mucha tela, muchísima tela. Y con el precio de hoy, la verdad que cuando empezamos a hacer números dijimos, ¿dónde nos metimos? Pero bueno, la verdad que estuvo bueno, salió todo bien. Fueron dos meses y medio de estar encerrado todos los fines de semana en una escuela, ensayando todo el día. ¿Qué escuela ensayan? Bueno, tuvimos la suerte que la 318, la directora nos prestó, nos dio la llave y dijo, bueno chicos, ensayen acá, en el barrio Andén. Y la verdad que eso no es fácil, conseguir un lugar que te presten hoy por hoy, no es fácil. Y estábamos los sábados de las 2 de la tarde a las 9 de la noche y los domingos de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Pero vos decís la suerte, me parece que tendría que ser hasta la obligación de la gente de cultura a facilitar un lugar, abrir las puertas como para que ustedes tengan este espacio necesario para ensayar y mostrar esto que es nuestra cultura. Sí, desgraciadamente es algo que pasa a nivel de, yo creo que en toda la provincia cuesta conseguir lugares para ensayar. Nosotros, el grupo en sí ensayan a 140, martes y jueves y viernes con los adultos y la otra vez la 140 tuvo un mes de refacciones y estábamos complicados. Pero, nada, qué sé yo, lo vamos piloteando de alguna forma siempre. Andrés, cuando mencionabas los autores, que ustedes pueden llegar a hacer una geografía patagónicos, uno se imagina una cueca de Abelardo Puyén, una chorricera de Hugo Jiménez Agüero. ¿Pasa un poco por ahí? Sí, en este caso no, es muy, rozás mucho el límite de lo que es danza y lo que es un ritual. Una chorricera es un ritual, no es una danza. Entonces, lo mismo que nos pasó con el cuadro de Alfredo Ávalos. Vos no podés hacer en el Cosquín homenajes explícitos. Entonces, nosotros hicimos toda la discografía, usamos discografía de Alfredo Ávalos, la citamos, pero nunca tratamos de poner un relato de él ni de contar algo de Alfredo Ávalos porque Cosquín es muy estricto en el reglamento en algunas cosas. Así que tenés que manejarlo. Así que la oportunidad de la gente de Bolsón de apoyarlos de alguna manera yendo a este festival que seguramente van a organizar en los próximos días. Y esto, ¿no? La cultura del Bolsón más en alto que nunca allí en el Cosquín. Sí, la verdad que es la primera vez que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Bolsón algunos integrantes del grupo para la delegación oficial. Pero bueno, eso es un casting, te llaman y es otra cosa. O sea, que un grupo haya ganado una sede es la primera vez que un grupo de Bolsón va a estar en la plaza. Escurra, gracias. No, gracias a ustedes. La palabra de Andrés Escurra.